El Comité Estatal para la Seguridad en la Salud de San Luis Potosí confirmó 82 casos nuevos de COVID-19 para un total de 101,621. Además, se dio a conocer la defunción de tres personas para un acumulado de 6,779. Se trata de 49 mujeres y 33 hombres de entre un mes y 82 años de edad. De estas personas, 13 cuentan con un esquema incompleto de vacunación y 25 que ya habían recibido sus dosis totales. El resto no está vacunado. Los casos identificados se concentraron en la jurisdicción número 1, con 53 en la capital Potosina y 4 en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. En la zona 12 se presentaron cuatro contagios, tres del Matehuala y otro de Charcas, mientras que en la región 3 se ubicaron 12 en Mesquitic. En la jurisdicción 4 se detectaron tres casos, dos de Ciudad Fernández y uno de Río Verde. En la zona 5 se ubicaron 12, 7 de Ciudad Valles, uno de Ébano, uno de Tamuín y tres del Naranjo. En la región 6 fue uno solo en Tamazunchal y lo mismo en la 7 en Aquismón. Las defunciones por esta enfermedad corresponden a una mujer y dos hombres de entre 68 y 81 años de edad. Las tres personas residían en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Los fallecidos presentaron factores de riesgo como diabetes, hipertensión arterial, tabaquismo y edad avanzada. Dos de las personas que perdieron la vida no estaban vacunadas contra el virus de la COVID-19, mientras que una sola sí presentaba sus dosis completas. En ese sentido, se informó que el número de personas hospitalizadas es de 106, 38 en condición estable, 50 graves y 18 intubadas. Así lo confirmaron las autoridades sanitarias del Estado. En resumen, se han estudiado a 310.646 potosinas y potosinos que han sido identificados como posibles casos de COVID-19, de las cuales se han descartado 207.553, mientras que 1.472 personas permanecen en investigación. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.